Por mi convoy vengo a traerte serenata En cada toca traigo rosas de amontón Traje la banda esa que sueñas escuchar Porque esta noche cantará para los dos No se me asuste reina que no pasa nada Los ensillados son para mi protección Ellos bien saben que no deben molestarme Porque esta noche tú eres mi única misión Así es que salte de tu casa y si tus padres te preguntan pues fui yo Traigo mi objetivo en la mira A darte a besos hoy en la intención Torturarte con abrazos y caricias Secuestrarte y que no haya liberación Traigo mi objetivo en la mira La noche es comandada por tu amor Y cuando esté amaneciendo y tú me pidas Que te lleve a tu casa diré que no Porque de hoy en adelante Tú serás quien cuide mi espalda corazón Y ya te traigo en la mira Y ya te traigo en la mira chiquitita Y puro príncipe de tu santla Traigo mi objetivo en la mira A darte a besos hoy en la intención Torturarte con abrazos y caricias Secuestrarte y que no haya liberación Traigo mi objetivo en la mira La noche es comandada por tu amor Y cuando esté amaneciendo y tú me pidas Que te lleve a tu casa diré que no Porque de hoy en adelante Tú serás quien cuide mi espalda corazón